Música Se agarró la puerta y tu sombra bajó el telón Me quedé pensando y aún tengo la sensación De que para ti solo fui una enfermedad De que desconoces el verbo amar Pensaré que solo fueron cosas de la niña Que siete años fueron un santiame Que nunca ganas en la primera vez Pensaré que no me amamos y jamás importé Que aquella historia solo llora y vendé Que nunca llegaré a saber por qué Por qué, por qué Por qué, por qué Por qué Es que no es momento de echarse a llorar Que si te persigo me voy hacia atrás Tengo el alma rota y un clavo en el corazón Pero no hay más días que puedan calmar mi dolor Música Pensaré que no me amamos y jamás importé Que aquella historia solo llora y vendé Que nunca ganas en la primera vez Pensaré que no me amamos y jamás importé Por qué, por qué Pensaré que no me amamos y jamás importé Por qué, por qué Por qué, por qué Por qué, por qué Pensaré que en un bañuelo se quedó nuestro bañuelo Pensaré que en un bañuelo se quedó nuestro bañuelo se quedó nuestro bañuelo Pensaré que no me amamos y jamás importé Pensaré que en un bañuelo se quedó nuestro 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 ¡Aplausos!